¡Suscríbete! 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 ¡Ay que murió mi jacket, yo no quiero más ballo-nao! ¡Ay mi jacket, yo no quiero más ballo-nao! No te termino de entender No te termino de entender ¿Por qué te puedo amar? Yo te amo Nadie sabe lo que siento Esto que llevo conmigo Qué tristeza hay en mi alma Pare porque tú estás ¿Y a quién le voy a contar yo? ¿Quién le voy a contar las penas? Yo no sé la cuenta a ti Ahora solo me toca Lo hizo mi hija Me lo hizo mi hijama Qué tristeza hay en la pónia mañana Y tú estás de la zona Te lo hizo mi hija Te lo hizo mi hija Te lo hizo mi hija ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!